Ok, vamos a hablar sobre los derechos de los niños. ¿Por qué se crearon los derechos de los niños? Recuerden que antes se consideraba quienes no generaban o percibían ingresos, no eran útiles para la sociedad. Esta era una gran desventaja que tenían la niñez y la adolescencia. Ambos eran dependientes de los adultos. En muchos casos, esto se consideraba la agresión, se consideraban cargas para los adultos porque ellos no tenían lo suficiente dinero para brindarles alimento, vestidos e enseñanza. Por eso, por ese motivo, se creó la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. Esos derechos se debatieron por primera vez en 1959, donde se creó la Convención de los Derechos de los Niños. Panamá ha respaldado esas ideas desde que se firmó en 1990 con la Convención sobre los Derechos de las Niñas y la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil. Recuerden que los códigos de la familia, el código de los derechos de los niños, que se rigen en el código de la familia, ni un niño tiene derecho a trabajar, a ser esclavizado. Ustedes tienen que proteger de los abusos. Dice, ¿sabe qué es un derecho? Dice, de derechos son garantías que nosotros tenemos desde que nacen. Desde que ustedes nacen tienen esas garantías. Pero además de derechos, tienen deberes. ¿Cuáles son algunos de sus derechos? A la protección de la vida prenatal, a tener su nombre y su apellido, a recibir la leche materna, educación, salud, de ser protegido contra la forma de abandono, a la violencia, al descuido, al trato negligente, al abuso sexual, a la explotación de la discriminación, a exponer su opinión libre. También tienen derecho a exponer su opinión libre y a conocer sus derechos. Esos son los derechos que ustedes tienen como niños. Pero igualmente, como tienen derechos, también tienen deberes. Su deber ahora mismo es cumplir cumplir con sus tareas, con sus tareas escolares, ayudar en los quehaceres en sus casas. Aparte de los niños que tienen su derecho, hay otros grupos de personas que tienen derecho, como las personas mayores de 65 años, las personas discapacitadas. En Panamá, existen leyes, como la ley número 44 de 2009, que crea un programa de asistencia para los adultos mayores, 70 años, sin jubilación ni pensión. Otra ley también, la ley 25, que acerca de la aceptación de la Convención sobre los Derechos de Personas de la Discapacidad. Y también tiene la ley 11 de abril de 2005, que prohíbe la discriminación laboral entre estos aspectos. O sea, la persona discapacitada. Y la ley número 42 de agosto, que es sobre las oportunidades para las personas con discapacidad. Esas son otras leyes y otros beneficios que tienen las personas mayores de 65 años y las personas discapacitadas. Recuerden que los derechos, los derechos de los niños sirven para protegerlos a ustedes, más, protegerlos a ustedes de los abusos, de los abusos, de los trabajos infantiles. Pero también ustedes tienen deberes que tienen que cumplir con sus deberes para tener derechos, también tienen que cumplir con sus deberes. Gracias. 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 Gracias.